Están empatando 0 a 0 Peñarol y Cerrito, quizás no por mucho, porque tiene un penal. El equipo que dirige Leo Ramos, Rubén Bentancur, acomodó la pelota, será el encargado de rematar. Está Gentilio, que algo conversa con Bentancur, ya lo ordena el árbitro Mota. Lo hace plantarse en la línea de gol, Peñarol con esta chance. En 23 minutos de partido de ponerse en ventaja sin su gente. Acá en el campeón del siglo, a puertas cerradas, va a ir el salteño, irá Rubén Bentancur con el penal. Con esta chance del mancha, Bentancur, la orden, que llega de Mota ya contra la Cataldi, llega Bentancur, gol, 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 de Peñarol, Rubén Bentancur, cruzó al remate. Fue contra la diestra de Gentilio, que hacia el otro lado se lanzó, se pone a ganar, Peñarol saca el violín Bentancur. Por 24 minutos de este primer tiempo, gana el mancha sin su gente, gana 1 a 0 ante el cerrito. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Se había dado una serie de, un momento, ¿no?, donde había mucha presión de Peñarol, donde había generado varias situaciones. Había habido dos tapadas importantísimas de Gentilio, una abajo, después de un remate de Rossi, muy bueno. Y bueno, en ese momento, cuando Peñarol estaba presionando, apareció esta jugada de penal que definió muy bien Bentancur. Gana Peñarol, era mucho más que cerrito. Dientes y puños apretados para Bentancur, el autor del gol que lo fueron a abrazar Kevin Méndez. También el huevo Lozano, después tocó el violín. Rubén Bentancur, el autor del penal, lo festejó también Leonardo Ramos. Sarabia se pone entre los centrales de su equipo, ahora Menonce recibiendo la pelota. Sale jugando en fase de iniciación del juego Peñarol, otra vez con Sarabia y con Ramos. V Sur, responsable de tu ahorro, el equipo que te lleva a los mejores precios todos los días. Consulta los productos destacados de este mes en vsur.com.uy, con red pagos. Y mi dinero, Qatar, está más cerca. Podés ganar televisiones y camisetas. Se la lleva Escarone, corre Escarone, puede quedar mano a mano con Dawson. Escarone. Gol, 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 de Cerrito Flavio Escarone robó bien arriba y corrió la cancha. Nadie le salió mano a mano con Dawson que lo esperó en la cueva y contra un costado. Y fue Manza pidiendo permiso al piso, fue Menonce tratando de tapar lo que hizo antes. No pudo evitarlo. Empata el partido, Cerrito. Pero está uno a uno la cosa acá en el campeón del siglo en 27, Ramos. Ramos Mástica Bronca. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. No, es una secuencia de errores increíbles, ¿no? La primera es perder la pelota. Una pelota larga que no llega a controlar el zaguero que se queda parado. Esa es una pelota hacia atrás que tira Busquets, que no llega. Creo que era Cristóforo el que no llega. Finalmente Dawson, que es una carrera de, no sé, 40 metros, ¿no? Desde la mitad de la cancha. Y Dawson lo ve venir. Hay un gesto incluso de Menonce que dice, vení, vení a Dawson. Dawson lo va. Y cuando va a intentar cortar el mano a mano ya llega tarde y termina convirtiendo el gol Cerrito. Error tras error le dieron a Cerrito, que había hecho muy poquito en el partido, la oportunidad de empatar. Vio, señor Hans, las circunstancias del juego. Y que Busquets le decía Menonce que salga Kevin Dawson, que Dawson no salía, que Escarone enfiló para el arco. Larga Rossi y por la derecha viene Peñarol, pelota al medio. Se la queda del arquero finalmente, Gentilio. Manu, decías... Que hubo un entrevero bárbaro ahí, un error de comunicación o falta de comunicación entre el arquero, el lateral y el zaguero. Menonce que terminó todo entreverado ahí, metido en la red, intentando desacarla. A Escarone nada le importó, a festejarlo con todos los hinchas de Cerrito. Los suplentes también abrazarlo. También lo gritó Marcenaro, el técnico de Cerrito. Va Lozano por la izquierda, toca la pelota en corto para Mancilla. Viene por el carril interior izquierdo. Va Brian de Azurda, filtra el área, vende a Kurt. Corta, viene. Cubriendo Matías Velázquez, la tira para arriba, buscando a Falcón y que está lejos. Por eso libre y con la cabeza de frente, Jonathan Rack. La baja también con la cabeza, Cristóforo Lozano. Lozano cambia hacia el otro lado. Metido por dentro, más bien a la derecha. Corre Busquets, mira para el área, toca afuera. Bien abierto está contra un costado Kevin Méndez. A ver si busca encarar, va del punto al medio. Traslada a Méndez, sigue Kevin. Filtra el área de espaldas, Ventacur trata de girar, de apoyarse. Saca Klinghender. Se adelante, va a ser de Rack. Todo Peñarola en campo de Cerrito, salvo Dawson. Pase lateral de Rack a Menonce en campo rival. Ahí está Menonce, abre contra la derecha. Bien abierto está Busquets. Lo acompaña Méndez, centro de Busquets para el área. Se cerró. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarola, Ezequiel Busquets. Creo que es el gol más raro que he relatado en mi vida. Un centro de tres cuartos de cancha. Muy mal ejecutado. Se fue cerrando, o se cerró en principio. Y el arquero Gentilio se distrajo y la pelota se coló contra el poste zurdo. Y Peñarola, bajo la lluvia, en una cosa que es bien rara. Se pone a ganar en el partido, que está extraño, pero que lo tiene arriba el manchados. A uno ante Cerrito. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Es un homenaje al partido, el golo. Realmente, es un homenaje al partido. Después de haber hecho una jugada en que perdió la pelota, cometió una falta. Le sacaron a Amarilla, encuentra una pelota, mete un centro y la clava contra el palo izquierdo del arquero abajo. Un Gentilio que estaba bastante desatento también. Supongo que nadie imaginó que iban a patear al arco. La verdad es que Peñarola, con este gol tan especial, logra ponerse en ventaja. Un homenaje a este partido. Bien lo contaba el profe Busquets en el festejo que se sonreía. No lo podía creer. La bronca, el enojo de Gentilio, del arquero de Cerrito. Las palmas, los aplausos. Vamos arriba, vamos arriba. El grito de Marcenaro, del técnico de Cerrito. Es notable las protestas de los jugadores. Me encanta eso. Y allá, viste que lo primero que le dicen es si allá no cobraste. Pero bueno, dan vueltas y dan vueltas. Y hay VAR. Entonces, por más que lo presionen, él va a mirar el VAR y va a definir si fue penal o no fue penal. Vamos a jugar en principio cuatro minutos más, Santi. Bueno, Peñarola, para cerrar la historia entonces, para poner el tanto que le dé definitivamente la victoria, Ventancur se hace cargo. Así lo hizo también en el primer tiempo cuando puso el tanto de apertura del marcador. Ahora otra vez, el Salteño para rematar. Y está gentil que algo es probable que le diga en el área chica. Y va a ir el árbitro. Está Mota marcándole a los futbolistas que no invadan, que se paran donde se tengan que parar, donde se tienen que parar. Y está en la línea de gol dando saltitos gentil. Y le va a dar Ventancur. Peñarol por recedar la historia. Por ganarlo definitivamente. Ventancur. Rubén. Ventancur. Llega. Ventancur. Gol. 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 De Peñarol, Rubén, Ventancur y partido. Dos penales, dos adentro. Para el Salteño, saca el violín otra vez. La segunda en la noche, Ventancur. Peñarol gana un partido deslucido, pero lo gana. Se hace de tres puntos, tres el mancha. Uno es Erri. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Maquillando el resultado, ¿no? De un partido muy pobre, donde Peñarol hizo muy poquito. Pero bueno, en realidad el árbitro estuvo muy bien. Fue penal y chau. A otra cosa. La desesperación de Cerrito y la protesta no se justifica porque la jugada, lo agarran del pantalón, no lo dejan girar. Y lo que hay que decir es que no es fácil patear dos penales en un mismo partido. Ventancur los pateó, los dos, y los pateó muy bien para darle la victoria al Carbonero. Y el festejo del goleador del violinista Rubén Ventancur, que lo pateó con fuerza, lo apretó contra el palo. Nada le importó y lo festejó con todas los jugadores de Cerrito indignados que siguen protestando. Y cae agua ahora en el estadio, campeón de siglo, mamá.